Continuamos con más en Sin Vueltas, vamos a conversar ahora con Magdiel Ugaz, ella es actriz, obviamente, no necesita tanta presentación, ya es harto conocida, porque está presentándose como parte, digamos, del elenco, está Galeani, Sergio Galeani, Gonzalo Torres, Milenia Vázquez, en esta obra, de hecho divertida, la he visto, la he visto, La Verdad, es una comedia dramática, ¿cómo estás Magdiel? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, feliz de estar acá y feliz de venir a compartirles un poco más de esta obra, del renovado Teatro Marzano, que siento que es un teatro que nos ha acompañado a tantos, todo mucho tiempo y que de repente otra vez abres puertas con esta obra que se llama La Verdad y estoy muy feliz, muy contenta. Ahora, hay un tema muy interesante porque están apelando mucho al tema de la promoción, yo fui un miércoles, ¿no? Claro, fui un miércoles populares. Exacto. Buenísimo. Es una forma incluso de jalar un poco al público, porque me parece que ya se ha reactivado al 100% el teatro. Sí, ya se reactivó al 100% el teatro, el cine, que definitivamente fueron, yo siento que el arte fue muy, bueno, muchos sectores fueron muy golpeados con la pandemia y es emocionante poder ver una sala llena. Yo no hacía teatro hace cuatro años y volver al escenario en este teatro que es especial además para todos y sobre todo para los actores y de repente ver una sala llena de gente aplaudiendo. Y riéndose además. Y va a ir riéndose, viviendo la obra con no, sí, porque cuando empieza la obra empieza y tú te haces una idea, no quiero spoilear la obra, pero luego de ahí de repente. Hay un giro total. Hay un giro total y es como que está muy linda, los comentarios están maravillosos y la verdad este, de verdad, nada, es venir acá e invitar a la gente a que se dé un espacio. ¿Hasta cuándo va? Vamos, todavía hay un tiempo más, no puedo decir exactamente la fecha, pero todavía tienes tiempo para ir a ver la verdad. Ahora, ¿de qué va sin llegar a spoilear un poco a la gente esta trama? Porque además están apelando nuevamente a la comedia y al peruano, no sé, a ver, tú dime por la experiencia que tienes, ¿le gusta mucho reírse? Pero por supuesto que sí, nos gusta mucho reírnos y bueno, y yo creo que hoy más que nunca lo necesitamos, porque todo el tiempo, yo creo que no y creo que los tiempos han sido tan difíciles, siguen siendo tan duros, mira tú que todo el tiempo estás teniendo las noticias tan cerca a ti, creo que es buenísimo y justo lo hablaba en una entrevista anterior, siento yo que la comedia es una manera de poder mirar las cosas que nos pasan desde un lugar amable, desde un lugar cercano, desde un lugar en donde podemos mirar cosas que tenemos que trabajar en nosotros, pero sin tener que hacer bilis y molestarnos, y yo creo que la verdad te trae un poco de eso, ¿no? Como tú la presentabas hace un rato, es una comedia dramática, entonces es como una comedia dramática, sí, tiene mucho para poder hacerte reír, pero también tiene mucho para hacerte pensar, para moverte el corazón, así que creo que es una obra especial, ¿no? El escritor es Florian Seller, que es un escritor muy reconocido, escribió El Padre, que también fue una película, una obra que se montó con Catone acá, increíble, y bueno, dirigidos por Giovanni Cixia, que también ha sido un placer, ¿no? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Es la primera vez dirigida por Cixia? Es la primera vez en el Teatro Marsano para mí, con la producción de Mac y Arana a la cabeza, y con Giovanni Cixia dirigiéndome, que de verdad, yo quiero y admiro a Giovanni, pero nunca lo había tenido como director, y realmente ha sido un placer, y sigue siéndolo, porque todavía, todos los días la obra se sigue construyendo, ¿no? Ya tenemos un mes de temporada, pero todo el tiempo vamos descubriendo cosas, ¿no? La obra nunca permanece igual. Ah, eso es muy interesante, porque, ¿cómo es el proceso, Magdiel, desde la propuesta, te toca en la puerta y te dice, mira, tenemos este guión, queremos hacer esto acá en el Teatro Marsano, hasta que tú dices, acepto. El proceso, digamos, te toma una semana, un mes, ha habido papeles en que tú has dicho, ok, eso voy a pensarlo, ¿no? O sea, a mí me han pasado distintas cosas, han habido proyectos a los que sin leer el guión, he dicho, quiero, porque siento que la... yo sí soy mucho de las energías también, aunque puedan decir, ah, yo sí soy. A mí me interesa saber con qué personas voy a trabajar, con qué personas, quién va a estar, y por supuesto, sí creo que es muy importante el guión, ¿no? Antes me pasaba eso de que, me gusta, me meto, y luego después es como, ay, ¿qué hago aquí? Caramba, eso está muy complicado. Pero para mí sí es muy importante el elenco, quién va a dirigir la obra, o la película, o la serie en la que estoy, y en este caso es la obra. O sea, no a todos los papeles le dices sí. No, y creo que lo he aprendido con el tiempo, ¿no? Y con los años, ¿no? Porque antes era como, hay que hacer todo, todo el tiempo, y yo creo que también uno va eligiendo y uno va viendo en qué lugares se quiere poner, ¿no? Y creo que para mí, en mi carrera, esto está siendo importante porque eso define también tu carrera, ¿no? Las elecciones que vas teniendo en la vida, ¿no? ¿Qué tanto hay del personaje que haces en la verdad en ti, o sea, como persona? ¡Guau! Bueno, siento que ella es muy irónica, justo lo comentaba también hace un rato, y bueno, a mí me gusta mucho la ironía, a veces también, a veces soy un poco cruel, lo debo reconocer, y ahora con este personaje lo veo más. Me gusta porque siento que es una mujer bastante valiente, creo que muy valiente. Segura, te iba a decir segura. Se le ve bastante segura. Sí, sí. Y yo sí siento que, así como me veo en esas cosas con ella, por otro lado tiene ella una estructura que yo siento que a mí me ha venido bien, porque yo siento que soy muy... Y el personaje me tiene en un lugar que a mí me hace bien y me gusta explorar, ¿no? Que es como un poquito más estructurada, es una catedrática, es una profesora de universidad, muy leída, ¿no? Y entonces, yo justo contaba en una entrevista anterior que yo ni examen de afición quedaba, nunca he ido a la universidad y he ido así por trabajo, ¿no? Entonces, es como, eso es lo lindo de la actuación, que te pone la piel de personas que podrían estar, entre comillas, muy lejos de ti, y eso a mí me encanta también, ¿no? Ahora, me ha sorprendido mucho, por ejemplo, ver a Sergio Gagliani fuera del papel que él suele tener, que es un poco chacotero, ¿no? Incluso unas novelas, es un poco, a ver, no sé, de barrio hasta roquero, pero llega un momento en que él entra en una escena de dramas, ¿no? De cuestionarse incluso muchas cosas y es el, a ver, es el Sergio Gagliani distinto al que vemos nosotros en tele. Totalmente, pero ahora, Sergio igual también ha hecho una infinidad. De hecho, yo filmé una película con él hace tres años, que se llamó Encintados, y él hacía del papá de mi novia, porque éramos una pareja gay, y ahí es una cosa que también muy distinta a la que quizás a veces estamos acostumbradas a verla, porque igual es muy versátil Giovanni, y Giovanni era Sergio. Sergio. Y hacía un padre muy entrañable, muy dulce, había una ternura que yo no había visto tanto. Cuando lo conoces a Sergio sí te das cuenta, ¿no? Que tiene ahí su ternura, pero es como también un bien loco. Y expresivo. Y expresivo. Pero, o sea, Gagliani tiene una carrera infinita, ha hecho demasiadas cosas, ¿no? Pero como tú dices, a veces uno se queda con un momento de los actores o de los personajes que han tenido, ¿no? Y es bastante rico cuando, a ver, tú has hecho el papel de Teresita muchos años, pero la gente te ve en esta obra y es como, Magdiel, es mil facetas. O sea, es 20 cubos Rubik al mismo tiempo con varias aristas. Y de verdad es muy interesante. Yo también quiero aprovechar e invitar a la gente que vaya al teatro, pero por favor coméntanos en dónde podemos encontrar las entradas, hasta qué fecha podemos verla. Todavía hay chance, todavía tenemos un tiempo. ¿Qué dices, Carlita? Decimos la fecha, todavía tenemos un tiempito. Tenemos un tiempito, así que vayan al teatro. Estamos en el renovado Teatro Marzano, que está hermoso. Alfombra roja. ¿Qué ves? Está bellísimo, es muy lindo ver el teatro como está así. Estamos de miércoles a domingo, todos los días a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche las entradas están en Teleticket y también en la boletería del teatro. Sergio Gagliani, que está fabuloso. Gonzalo, que está exquisito. Milen, que está maravillosa. Quien les habla, que está dando lo mejor, lo estoy dando lo mejor de mí en la dirección Giovanni Ciccia y la verdad creo que se la van a pasar súper. Y también pueden salir con algunas preguntas de la obra, ¿cierto? Sí, porque, claro. ¿Fuiste sola o acompañada? Fui acompañada. Ah, uy, uy, uy. Porque yo he ido a cenas con amigos después de la obra. Y a ver cómo es. A ver, pongamos aquí. No, pero vas midiendo también por la reacción, ¿no? Porque si te indignas, ¿por qué no te indignas? Estás hablando de infidelidad, ¿no? ¿Qué pasa acá? Muy bien. A ver, tenemos a esta obra 9.48. Información de deportes con Alan Díez, a quien le pedimos también que interactúe. A ver, Alan, ¿tú eres fanático del teatro? ¿Cómo te va, Valerio? Un abrazo fuerte para ti. Para Macriel, que es una verdadera y capa actriz. La respetamos y la admiramos tanto. Bueno, y además la obra está garantizada, ¿no? Porque está Giovanni Ciccia como director. Giovanni es un tremendo crack. Y está Sergio Galani, que es otro tremendo actor peruano. Así que nada, los esperamos en la verdad. Repite, ¿en qué teatro, por favor, Macriel? A mí me gusta el teatro. Alan, qué lindo verte. Bueno, al menos nos vemos por la pantalla. Qué lindo verte. Y nada, te invito a ti. Estamos en el teatro, en el renovado Teatro Marzano, así en el corazón de Milaflores. Y estamos de miércoles a domingo a las 8 de la noche. Así que ahí te espero, Alan. Voy de todas maneras disfrazado de mecánico. ¿Qué te parece? ¿Te parece o no? ¿Voy como mecánico o no? Por ahí está yendo mi ruta ahora, ¿no? Claro, tu ruta está yendo por ahí. Así que yo muy disfrazado y mecánico, cerrado. Un beso enorme para ambas. Cuídense mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Magdiel Lugas. Actriz se subió con nosotros.